de los espectáculos en esta mañana de miércoles. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información, sí, del mundo del espectáculo, y arrancamos con temas locales y es que el día de ayer nos fuimos aquí cerquita en la zona de San Pedro a trabajar, señor y señora, para traerle por supuesto lo que ocurre en el mundo de la farándula a nivel local. Estamos viendo en la pantalla a Edwin Luna, a su esposa Kimberly Flores, y también a Celia Lora. ¿Por qué? Porque ando vimos ahí. Bueno, es que el día de ayer justamente el vocalista de la banda La Tracalosa estuvo pues cortando el listón de un estudio de grabación que tiene aquí cerquita, es vecino, vecino, justamente el cantante quien ayer estuvo pues rodeado de personalidades importantes para él, y bueno, pues obviamente estuvo haciendo la invitación a los medios de comunicación para que estuviéramos presente en este momento tan especial, como le menciono, ignoró un centro de grabación digital, ahí estamos viendo justamente pues en pantalla un poco de lo que se ve ese back green que tiene justamente para hacer algunas grabaciones, y como le menciono, pues bueno, algunos invitados especiales, entre ellos, Celia Lora, esta pues joven hija del cantante Alex Lloyd, quien se ha hecho ya pues bastante famosa por desnudarse en las plataformas digitales, pero bueno, regresando al punto justamente de la pareja de Edwin Luna y Kimberly Flores, ayer estuvieron también platicando con los medios de comunicación, y les preguntaban, ellos han pasado por algunas situaciones también como matrimonio, han tenido algunos altibajos, han pensado en algún momento en separarse, bueno, eso llevó a que algunos compañeros preguntaran si tenían algún mensaje, algún consejo para Belinda y Nodal ahora que estos ya terminaron su relación, cómo tomar las cosas, cómo tomar también toda esa situación que de repente pues han sido presa tanto Belinda como Nodal, qué fue lo que dijo tanto Kimberly como Edwin, qué mensaje les manda justamente a Belinda y a Nodal, aquí se los presento. Tengo el gusto de conocerlo, pero de saludarlo muy poco, yo lo único que te puedo decir es que Dios me lo bendiga, que le echen muchas ganas, que al final de cuentas salimos de esto, ¿no? El medio artístico es un aparador, siempre lo he dicho yo, y va a haber gente que le guste, hay gente que no, y al final hay que salir de ahí. Bueno, la verdad yo creo que ella lleva una trayectoria mucho más que la miento, creo que puede manejar los medios, yo lo que le puedo decir, o lo que siempre digo es, es no lees, no fijarse en las cosas, fíjate lo que estás viendo, la hora, yo lo personal no me pongo a ver comentarios, no me engancho con la gente porque al final nunca vas a ganar o no vas a perder, y si haces una cosa está bien, y si no la haces también, entonces no engancharse, borraría el tatuaje como lo hizo Cristiano. No creo que se pueda porque con cuatro puntos está bien. Bueno, es que justamente le preguntaban por qué ambos también tienen tatuajes, pues uno del otro, les preguntaban que si en algún momento se llegan a separar, borrarían los tatuajes, y si de un hijo le está bastante difícil por todo el revoltijo que tengo aquí, pero bueno, ellos bromeaban, pero también decían que claro que han tenido sus altibajos como pareja, incluso compartían que bueno, pues están tomando terapia justamente para tener una mejor relación, dice si pasamos nuestros momentos también de repente como de bajón o tenemos problemas, pero la verdad es que al mismo tiempo estamos más estables que nunca, así lo dijo la pareja, quienes bueno, pues están felices por este nuevo negocio que están abriendo aquí, como lo menciono, en el municipio de San Pedro. Y ahí mismo, bueno, le platicaba que estuvo Celia Lora, esta pues joven quien se ha distinguido ya por ser bastante famosa a través de las diferentes plataformas sociales, donde siempre se está desnudando, ese es su fuerte ya hoy día, y ni crea que le molestan, ni crea que las críticas le molestan a Celia Lora. Ayer algo que decía, la verdad, pues bastante, con mucha razón, dice, mira, la gente siempre va a criticar por todo, nunca les vas a dar gusto por nada, a mí me vale, dice, esta ha sido mi vida, estar en el foco, pues del espectáculo por mis papás, he estado acostumbrada, pero también dijo, yo llegué definitivamente a este mundo así como que con un caparazón bien fuerte para que no me haga daño ningún tipo de reclamo, dice, yo disfruto lo que hago, tengo cuatro plataformas donde me desnudo, dijo, y la verdad, la gente critica por criticar, si se desnudaran y vieran las ganancias que generan, créeme que a todo mundo le valdría lo que pide la gente, porque el desnudar se deja un buen billetote, incluso la verdad, dijo que le gustaría ver a más caballeros que se atrevieran, que porque prácticamente las mujeres son las que, pues, se han atrevido más a hacer esto que ella está haciendo desde hace algún tiempo y que le ha generado bastante billetito, pero bueno, pues habló que también próximamente podría estar en portada de la famosa revista del conejito, sí, la de Playboy, pero en los Estados Unidos, aquí ya estado en diferentes ocasiones, y dice que gracias justamente al éxito, le han hecho la invitación para aparecer en la versión de los Estados Unidos. Este, a mí me sorprende cómo no se cansen de verme encuerada, pero bueno, gracias a Dios. Exacto, que no se canse, Celia. La gente no se cansa de verte. Muy contenta, la verdad, este, ahorita estamos en de que a lo mejor salgo en la gringa, eso está allá. Oh. ¿De qué depende? Pues de que digan que sí. O del billete verde. No sé de qué depende, se están negociando, pero yo, pues, feliz. Sí, o sea, soy la más vendida de México, ya tiene 10 años que trabajo para la marca, la marca cumplió 20 en México, y pues yo feliz de ser como la, pues, básicamente la imagen, porque ya no se imprimía, ahora se imprimió por mí, entonces es una responsabilidad también muy grande. Bueno, pues sí, dice que es una tremenda responsabilidad ser imagen también de esta famosa revista a nivel mundial. Ella prácticamente, pues, ya ha tenido algunos años, 10 para ser exactos, lo decía ayer, trabajando con esta revista en la edición México, y bueno, pues ahora esperando que le den luz verde o que todo se ponga, pues ahora sí que de pechito, por así decirlo, para que pueda aparecer en esta famosa revista, pero en su versión original, en la de los Estados Unidos. Cambiando completamente de información, vámonos también, pero con otras mujeres más talentosas, la verdad, no, justamente por andarse nos dando en redes sociales, pero cada quien estamos hablando nada más y nada menos que de Ana Paola, porque Ana Paola el día de ayer estuvo llegando a Italia, justamente a Milán, Italia, ¿por qué? Porque ha dado inicio el famoso Milán Fashion Week, donde pues obviamente se llevará a cabo una gran cantidad de desfiles para mostrar lo último en el mundo de la moda, lo que está en tendencia, algunas cosas no están tan padres, pero ya sabemos cómo es la moda, que de repente también te tienes que ver un poco ridículo para estar a la moda, lo que es cierto es que ayer bastantes cosas, porque hoy día justamente pues ha llegado ya a estos niveles, a ser invitada por Fendi, porque recordemos que esta famosa marca la eligió como embajadora en nuestro país, no hace mucho tiempo, hace dos meses que se dio a conocer que bueno, pues la actriz y cantante mexicana era nombrada embajadora aquí en nuestro país de esta famosa marca, pues ahora justamente ellos la invitaron como una de las invitadas especiales, una de las invitadas VIP a esta semana de desfiles y de moda allá en Milán, Italia, ella feliz, contenta, por supuesto ha estado compartiendo algunos momentos a través de sus cuentas de Instagram, de su cuenta de Instagram, algunas historias, ahí la vemos, mire, saliendo de los hoteles y ya siendo tomada por todos los paparazzis justamente allá en Italia donde muchas celebridades se están dando cita y si una mexicana Dana Paola también lo está haciendo, ahí está apostando justamente para los paparazzis quienes decían por aquí, por aquí, por allá, Dana Paola y bueno muchos fanáticos también de la cantante y ahí esperándola, bien por Ana Paola, también de repente es media especial, hay que aceptarlo, de repente es como un poquito dio, un poquito sangroncita, no será la última, no será la primera, porque ya saben de repente nada más tienen fama y nos empiezan a escanear de arriba abajo, se les olvida de repente, lo que es cierto es que le ha ido muy bien, bien por ella que sigue dando pues mucho de que hablar positivamente porque su trabajo la ha llevado a lograr pues cosas bastante buenas, bastante exitosas a nivel nacional e internacional como aquí y sin duda que la hayan invitado a este desfile allá en Milán, Italia y que sea embajadora de esta famosa marca, definitivamente le va a abrir más puertas, así que bueno pues serán algunos días los que la mexicana estará allá, hoy por la mañana en horario Italia, bueno pues ya por la tarde estaba compartiendo algunas historias, ya disfrutando de los primeros desfiles y haciéndose acompañar de importantísimos influencers a nivel mundial, que bueno pues ya están disfrutando todos de esto, de lo último de la moda que está presentando esta famosa marca, bien por Dana Paola. Ahí está la información de los espectáculos como siempre lo dejamos bien informado.